¿Por qué no ir de embajadora de Navarra? Yo siempre que voy a la oficina de Madrid de Tiga o a la del cliente ahora, que tengo que ir a la oficina en Madrid, yo lo que hago siempre es llevar pastas de las Josefas en el pueblo. Yo soy Patricia Trincado, yo soy de Cintrónio, al ladito de Tudela. Llevo fuera, llevo en trabajo híbrido, mejor dicho, pues ya como unos seis meses. Y yo tengo un tiempo de trabajo desde donde yo realmente quiera, desde donde yo tenga la habitación de trabajo. Y luego me tengo que mover a disposición del cliente. Yo en Tiga trabajo como digital product manager. Lo que busco son oportunidades de trabajo que para mí supongan un gran reto. También en Tiga ellos tienen su parte de clientes y puedes adherirte a algún proyecto en el que, por ejemplo, yo antes no había trabajado y me resultó un reto que quiero petarlo. O sea, esto es así. Yo amo mi comunidad, amo mi pueblo, los pinches, la terraza, el estar con mis amigos. Lo positivo de estar siempre fuera es que vuelves y coges casa como con más ganas. NEXT nos conecta.